Música Música Caramba, perdone Música Doña Javiera Carrera bailaba la resbalosa Doña Javiera Carrera bailaba la resbalosa Hermosa, fina, valiente Música Un chilelo con guitarra Pa' cantar, canto muy alegre Música Quisiera ser mi vida, yo quitar De Turoquí, Vida y Santita Son contigo, porque es estrella de acá Por sus delirantes santosos He perdido hasta la razón Música 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 ¡Sála Manquicala! ¡A flor de fecorte no quiero! ¡Ese fue la quinta! ¡Métele fecorte no quiero! ¡Métele cepillo! ¡Métele cepillo! ¡Métele cepillo! ¡Métele cepillo! ¡Métele cacao! ¡Métele cacao! ¡M celebra a la garacix! ¡Métele bella! ¡Sm Asia Man했다! ¡Vámonos, enamorados, baila!